En el programa Aloja Habla, las instituciones encargadas del sector social rindieron cuentas a la ciudadanía, detallando las políticas, planes y proyectos emprendidos con la finalidad de promover el desarrollo social, la igualdad y la inclusión. Nuestro trabajo tiende a, como decía al inicio, a fortalecer, articular y coordinar la política social. En este sentido, ustedes saben que el Plan Nacional del Buen Vivir tiene dos miradas, dos puntales fundamentales en el Plan 2013-2017. Por una parte, el cambio de la matriz productiva y en segunda instancia tenemos la erradicación de la pobreza. A nosotros como Ministerio Sectorial nos corresponde la erradicación de la pobreza. Para esto, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social ha venido trabajando en la actualización de información para conocer cuáles son los sectores más necesitados para, de la manera más eficaz, implantar los diferentes programas y proyectos sociales. Además, Patricia Caro, coordinadora zonal del MIES, explicó los beneficios a los que han accedido miles de ciudadanos con el Bono de Desarrollo Social, que ha permitido potenciar los emprendimientos y la productividad en sectores vulnerables. Y ahí vamos identificando aquellas familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que no han accedido a programas de educación, de salud, de asistencia social. Por lo tanto, son ellas las que se van identificando. Como así mismo, vamos identificando aquellas familias en las cuales ya no deberían de estar recibiendo el Bono de Desarrollo Humano, porque el Bono Desarrollo Humano es una política temporal del gobierno nacional, quienes realmente están apoyando para impulsar una salida de pobreza, pero no solo con la entrega de una transferencia monetaria, sino acompañada también de programas, proyectos, de tal manera que le permita a la familia mejorar condiciones de vida. Construir una política basada en los principios de la economía popular y solidaria, que redistribuya los recursos y promueva la construcción de una sociedad más equitativa, es el objetivo que se plantea desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. El IEP, conjuntamente con los compañeros del Ministerio de Inclusión Económica y Social, damos un asesoramiento en lo que se refiere a la elaboración de los proyectos. Queremos generar emprendimientos que sean rentables, emprendimientos que tengan una supervivencia a través del tiempo. No queremos generar negocios que se crean hoy por una necesidad específica y luego de dos o tres meses ya desaparecen. Queremos generar procesos solidarios que sean permanentes y queremos fomentar y fortalecer a los actores para que vayan ya a procesos productivos mucho más amplios. Este proceso inicia desde que la política del actual gobierno trató de incentivar a los actores de la economía popular. En este aspecto, primeramente se realizó una capacitación a través del SECAF a los sectores más vulnerables. La población recibió capacitación tanto en lo que es crianza de animales menores como son cobayos, pollos, chanchos, manejo de balanceados, elaboración de abonos orgánicos, hoy conocidos como violes. De allí surge la necesidad de organizarnos para poder tener una mayor acogida ante las instituciones. El desarrollo social, la igualdad y la inclusión son parte de las metas planteadas por nuestro gobierno y forman parte de los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos, Patria.